Oye David, a ti te tocó la compra de Ricardo Salinas de la televisora, ¿no? ¿Cómo fue el antes y el después de que la televisora la operara el gobierno allá en el sector privado? Bueno, trabajar con el gobierno era complicado primero porque no tardaba mucho en pagarte, pagaban muy mal, y luego pues en deportes no se notaba tanto, pero realmente Inevisión, la parte de noticias, abajo el búnker que leábamos, el sótano en el Ajusco, pues lo manejaba, más que el director de Inevisión, lo manejaba Gobernación. Claro, es decir, de ahí llegaba, se mete esto, se mete aquello, ¿no? Entonces, me acuerdo unas grandes anécdotas, nosotros pasábamos un partido de básquetbol de Michael Jordan, y lo pasamos en vivo porque eran las finales de la NBA, los Toros de Chicago estaban jugando una final, por allá de los 90, y en ese momento el partido estaba en tiempo extra, o se había alargado, y a las nueve y media de la noche entraba el noticiario, entonces llaman desde Gobernación, dicen, el partido de básquetbol se corta, porque necesitamos meter hoy las actividades del licenciado Carlos Salinas de Gortari. La chingada del partido. Lo cortaron, ahí Pepe Espinosa haciendo su garay, y Pepe Espinosa, el profe Constancio Córdoba hicieron un coraje terrible, cortaron el partido, y a los diez minutos vuelven a llamar de gobernación. ¡No se están mentando a la madre! ¡Y el presidente! ¡No se están mentando todo! ¡Que cómo quitaron a Jordan! ¡Va a meterlo a él! ¡Vuelvan a meter a Jordan! ¡Veremos a meter a Jordan! ¡No hay ningún problema! Pero así se manejaban las cosas en televisión pública, y obviamente las cosas cambiaron con la llegada del señor Salinas Pliego. conocimos otro mundo, conocimos otro tipo de infraestructura, de estructura, de formas de trabajar. Realmente él hizo un trabajo, primero le costó muchísimo dinero, y luego hizo un trabajo excepcional, porque era difícil estar a la par de Televisa. En deportes podíamos competir de alguna manera, pero en otros rubros realmente la televisora no competía, en novelas, en las mismas noticias, en programas de espectáculos, y vemos que algunos años, casi 30 años después de que el señor Salinas lo compró, pues TV Azteca ha podido avanzar hasta ponerse al mismo nivel que Televisa, que no es fácil.